Hola Piscis, muchas gracias por visitarnos en mi canal E.I.N. Espiritual Love. Vamos a hacer una lectura para ver qué energías te acompañan y también qué cosas buenas tienen los ángeles y arcángeles para ti. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y también el Venus del signo de Piscis. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física y el Venus se trata del amor. Piscis, estas son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Vamos a ver si más preámbulos que hay para ti en tus energías. Wow, esa energía ha acompañado a varios signos, energía muy interesante. La energía del 2 de copas, energías de amor, energías de unión, energías también de que las cosas van a ir bien y vas a ir en el camino correcto en cuanto a lo emocional. También es su unión y evolución personal y también es si hay algún tipo de dificultad en cuanto al área del amor se va a resolver. Si estás soltero, Piscis, el amor va a entrar en tu vida o algún tipo de alma gemela va a tocar las puertas de tu vida. Piscis, vamos a ver qué más hay para ti. Cuando estaba meditando acerca de tu signo, la carta que me dieron los arcángeles para ti fue la carta de la abundancia. Mucha abundancia viene hacia ti. También vas a ser correspondido en el área de la abundancia. Va a haber una ayuda, va a haber como una fuente de energía que va a ayudarte. La fuente de energía que viene a ayudarte en el área de la abundancia es una fuente espiritual y también es una ayuda muy bonita que viene de parte de los ángeles y arcángeles. Vamos a ver, Piscis, qué más hay para ti. Veo que has tenido mucha indecisión en cuanto a situaciones financieras y me dicen, bueno, viene abundancia. No sobrepienses más las cosas. Trata de descansar porque veo que alguno de ustedes ha estado como mortificado por una situación financiera que se va a resolver. Vamos a ver qué más Piscis viene para ti. Energía de vencer obstáculos. Has tenido muchos obstáculos, muchos inconvenientes en el área material. Alguno de ustedes ha tenido problemas con un jefe o con una persona que era tu expareja, el papá de tus hijos o algo así, una figura de autoridad. Has tenido muchos inconvenientes que van a resolverse. Vamos a ver qué más Piscis hay en tu entorno. Energía de que tus sueños se van a hacer realidad y tú vas a poder salir adelante, vas a poder moverte. Algunos de ustedes van a mudarse o simplemente cambiar de empleo. Aquí veo también que viene una base más firme para ti. Esto viene en cuanto al área del amor. Piscis, vienen muchas cosas, regalos espirituales y ayuda en el área del amor y en el área financiera. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Aquí veo que te acompaña una energía donde la fortuna va a estar a tu lado, lo cual concuerda bastante con la energía de tener abundancia. Me encanta mucho que tengas esa energía y me encanta mucho que tengas un impulso en esa área. También veo que hay una persona que te miente o que te hizo daño en el pasado, el cual tú vas a triunfar sobre ella. Veo como que hay muchas cosas que se van a liberar y veo que vas a poder ser tú mismo. También te vas a sentir como más confiado en ti mismo, más poderoso en ciertos aspectos. Uno se siente poderoso siempre cuando uno tiene más confianza en uno, cuando uno sabe los pasos que tiene que dar y cuando le está yendo bien a la vida. Y veo que eso va a pasar para ti. Aquí veo que alguno de ustedes va a salir de algún tipo de prisión o algún tipo de situación mental donde pensaban mucho lo mismo una y otra vez. Y veo que también viene una comunicación amorosa de parte de alguien que te admira. Es algo como que tu corazón desea que vas a poder lograr. Muchas felicidades, Pisis. Veo que viene mucho positivismo hacia ti. También veo que hay una transformación de tu vida y te vas a dar cuenta de lo fuerte que eres. Es como que viene una ayuda del universo y va a haber como un poder transformativo en ti. Vamos a ver qué más hay para ti, Pisis. ¿Qué otra situación hay para Pisis? Veo que la paciencia ha sido la clave aquí y también veo como que algunos de ustedes sienten como que le derribaron el orgullo o como que alguien le hizo daño internamente y externamente. Y sienten como si hubieran perdido su orgullo. Me dicen que no es bueno humillar a nadie y que realmente Dios lo ve todo. Parece que hubo una persona o que la tiraron para la calle o algo pasó como en cuanto a una vivienda o a una situación financiera. Y me dice el arcángel que él lo vio, que él lo ve todo y que la ayuda para ti viene Pisis. Aquí veo que viene un propósito de vida. Tú te vas a sentir muy feliz como en un sitio nuevo y también veo como que la paciencia tuya va a pagar muy, muy bien. Has tenido paciencia y has tenido fe y veo que el progreso viene hacia ti. Aquí Pisis veo como que hay como una situación donde tú vas a empezar a disfrutar la vida. También veo que has sido muy valiente y has empezado a dar pasos hacia adelante a pesar de las dificultades. Y veo que hay alguien que guarda silencio o que no te habla que va a tener una conversación contigo. Alguna conversación que estás esperando hace mucho tiempo. Vamos a ver qué más Pisis. Aquí veo que va a llegar estabilidad. Muy bonita energía, energía de estabilidad en cuanto al área de las finanzas. Muy bien, te lo mereces Pisis. Vamos a ver qué más. Aquí veo energía del signo de Sagitario, Cáncer, Escorpio y Pisis. Vamos a ver, aquí veo que vas a ascender y también alguno de ustedes va a dejar algún tipo de adicción atrás. O van a dejar una persona que tenía algún tipo de adicción. Veo también que ustedes van a darse cuenta que son extraordinarios. Su vida va a empezar a ir como en una sinfonía más como saludable. Las cosas van a tener menos tropiezos. Antes tropezaban cada dos pasos y me dicen ahora ya no más. Qué bueno Pisis, me alegro mucho por ti. También veo que tienen los pies por sobre la tierra y veo como que ahora estás cultivando semillas que sí vas a cosechar. Me dice el arcángel que te explique esto. A veces uno pone tiempo, esfuerzo, dinero, dedicación en situaciones, relaciones, situaciones familiares, en cualquier cosa que tú inviertas emociones. Y no tienes ningún tipo de resultado o hay personas que toman de ti y no te dan nada. Y veo que ahora sí vas a poder hacerlo y vas a recibir lo mismo o más de parte de otros. Lo cual tú mereces. Qué bueno. Vamos a ver qué más para ti Pisis. Veo que han estado utilizándote o manipulándote pero tú vas a alejarte y vas a dirigirte hacia donde tu corazón te está llamando. También veo que vas a estar muy en tu elemento. Vas a sentirte como tú mismo y vas a hacer lo que tu corazón desea. Veo también que vas a encontrar respuestas. Hay personas como que tú sientes que tienes que tener una conversación con alguien y veo como que va a haber respuestas o vas a encontrar las respuestas que busca. Veo que viene una relación muy bonita de almas gemelas y de compañía. A los que están solteros veo que hay señales ya de que un alma gemela viene hacia ustedes. A los que están en separación de un alma gemela va a haber una unión. Vamos a ver qué más. Viene amor para ti Pisis. Amor, amor, amor. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Vamos a ver qué más para Pisis. Aquí viene aceptación de lo que no puedes cambiar y seguir adelante con el valor de seguir adelante y también sirviendo y haciéndole el bien a los demás. Veo que viene una gran recompensa de parte del universo para ti Pisis. Me dicen que eres muy empático, muy dulce, muy amable y también tienes un corazón muy bueno. También veo cambios para ti. Alguno de ustedes va a cambiar el vehículo o tendrá un vehículo y veo que tienen como algún ascenso en el área laboral o conseguirán trabajo si no lo tienen. Vamos a ver qué más para Pisis. Veo que estás dejando atrás una persona mentirosa, una persona que te hizo daño, una persona que es como una serpiente y estás pensando en moverte hacia una estabilidad de hogar que no tenías antes. Pisis, vamos a ver qué más hay para ti. Aquí veo que hay una situación de una reconciliación con un alma gemela o va a venir una situación donde un alma gemela va a entrar a tu vida. Muy bien, viene lento pero seguro, viene una propuesta seria. Algunos de ustedes tienen el corazón bastante roto y veo que se están recuperando de problemas, conflictos con alguien más y ahora el universo te va a dar el regalo del amor real. Aquí veo energía de cáncer, Scorpio, Pisis, también energía de Libra, Sagitario, Géminis. Vamos a ver por qué. A ti te han apuñalado por la espalda, por todas las partes. Tú te sientes bastante mal y tienes que dejar algo que quieres atrás para tú tener una nueva vida. Aquí veo energía de Sagitario, Aries, Leo, Acuarios. ¿Qué miedos tienes tú? Miedos a que no pueda ser lo suficientemente fuerte, a no tener estabilidad financiera. Algunos de ustedes tienen hijos, miedo a herir los sentimientos de sus hijos y miedo a no encontrar amor real. Aquí está Tauro, Capricornio, Virgo, Leo, Cácer. ¿Qué va a pasar contigo, Pisis? Pisis, veo que tú vas a encontrar balance. También vas a estar en una energía de mandar a la volada a todo el mundo. Vas a tener una energía de que tú te vas a respetar tú y vas a querer que otros te respeten. Veo que viene una situación amorosa donde va a haber un ofrecimiento. Puede ser algo nuevo o puede ser algo que hayas estado esperando por un largo tiempo. Veo que va a haber balance en tu vida y te vas a sentir muy bien. También tú vas a mandar muy a la gente que te hace daño o a personas que quieren pasarse de la raya. Muy interesante. Aquí veo energías de Sagitario, Cáncer, Escorpio y Pisis. Y vamos a ver qué tienen los ángeles y arcángeles para ti. ¿Qué hay para el signo de Pisis? Aquí veo que eres empático para la mayoría de ustedes. Hay como una situación donde reciben señales o mensajes a través de sueños. También viene como apoyo de parte del universo. Lo peor ya ha pasado y tu vida va a llevar como a un área más pacífica. Veo que estás siendo más realista también en el área del amor. Veo que vas a tener mucho, mucho éxito. Después de haberte sentido derrotado, de alguna forma vas a adquirir lo que tú quieres o lo que tu corazón desea. Vamos a ver, Pisis, qué más hay para ti. Aquí veo que en unas cuantas semanas tu vida o tus situaciones van a estar resueltas. Me dice el arcángel, no todas, pero una a una vas a ir logrando. Ten paciencia, ten fe. Contigo mismo también cree en lo que tú eres. Aquí veo que el trabajo de energía curativa te va a ayudar mucho. Trata de pensar positivo y sé dulce contigo mismo. Trátate bien, piensa bien de ti mismo y también no te presiones tanto. ¿Qué más hay para el signo de Pisis? Aquí veo que si tienes hijos, tus hijos están protegidos. Y alguno de ustedes tiene hijos como especiales o que tiene cualidades especiales, psíquicas o videntes. Aquí veo que hay sentimientos románticos con un alma gemela o que viene para tu vida de una vida pasada. O que ya está en tu entorno y va a haber una unión muy bonita. Te lo mereces, Pisis. Me encanta tu energía y me encanta que hayas evolucionado. Que estés defendiendo tu posición y que realmente te encuentres muy, muy serio con lo que tú quieres. Muchas bendiciones, muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.